¡Hola chicas! ¿Qué tal? Bueno, espero que estéis muy muy bien, espero que me veáis también bien porque hoy está lloviendo exagerado y voy a intentar de que se vea bien, pero bueno, el vídeo que se ve hoy es un poco diferente a los demás, creo que nunca lo he metido en este canal ni en el otro y es de mis favoritos, y no sé, yo estoy muy contenta porque es un nuevo vídeo que quería hacer y vamos a empezar para que no salga muy largo lo primero de todo es esta crema de aquí, que me encanta, no es una crema de Elia, es un exfoliante, es un exfoliante de Primor, me costó un euro y medio y me encanta, me deja la piel súper bien y es verdad que cuando tú ya a lo mejor lo estás utilizando, un medio casatín, nota la diferencia, no te saca tanto granito bueno, no te saca, que no te saca granito y está súper súper bien, a mí me encanta, pero es un euro medio y tengo que volver a repetir todavía me queda, ¿no? pero yo para desmaquillarme todas las noches me la aplico, y es que me encanta la vamos a ir poniendo por aquí otra cosita de Inde Cosmético es esta mascarilla de aquí, como ya sabréis, me la compré, os la enseñé en un blog y me encanta, el olor es que tiene me encanta, huele a pepino, pero también como las taritas de sandía, de chuche, no sé a mí me gusta mucho esto, y me costó un euro y medio y por tres minutitos que te lo dejas en la cara, te dejas la cara súper súper guave y la verdad es que me gustó mucho, y no sé, es uno de mis favoritos de este momento y después, no podía faltar los labiales de primar, madre mía, ¿ustedes lo habéis visto? ¿ustedes lo tenéis? no, pues si no lo tenéis, ir a comprarlo, yo tengo solamente este tono, el morallito y el nude y madre mía, estoy enamorada con ellos, ahora he descubierto otra nueva gama de Essence, colección castaña en un haul pero, ya os digo, que por ahora son de mis favoritos y no sé, es que son mates, se te adapta súper bien al labio, en plan de que no es difícil de aplicar te dura bastante, aunque con más y demás, por ejemplo, el morado se nota más, pero el nude te dura y no sé, yo estoy súper súper encantada perdón, si me toco mucho los pelos, lo que sea, pero es que me lo he secado, no me he hecho la placeridad y estoy ahí, tal vez que te tengo después, otro de mis favoritos, que yo no sé de ustedes, pero estoy enamorada de este ambientador, ¿vale? es este de aquí, no sé muy bien qué marca es, pero yo lo compré en el Coviran, cuesta unos 65, creo y tengo por mi casa tres de estos o sea, estoy asesinada con este olor, huele, no sé, huele súper bien, fresco, pero con un olor es que no sé decirlo, por favor, si vais, probarlo y empiezo a comprarlo, de verdad yo estoy enamorada de este producto, porque no sé huele súper bien, te dura en la casa mucho tiempo el olor y la verdad es que me gusta muchísimo y yo no sé si os está gustando, como os estoy diciendo este vídeo porque nunca lo he hecho, entonces decirme, Delia, mira, me gusta este vídeo pero ojalá más así, con lo que sea, decírmelo, por favor, porque como que estoy novatilla en esto después no podría faltar, por favor, las velas del mercadona, avellanas y miel deciros que yo cuando iba al mercadona, todo el mundo decía es que huele súper bien comprarla, no sé qué yo lo olía y aquí no me gustaba mucho el olor pero cuando tú lo enciendes, madre mía el olor que deja, pero deja un olor como como deciros, suave, no fuerte como huele aquí y huele, huele súper bien, te huele la casa, de verdad y cuesta menos de 2€ y ya he gastado una y voy por la otra esta es la segunda caja y no sé, tenéis que comprarme la C&C y os lo digo, os lo recomiendo para los amantes de las velas de estas cosillas la tenéis que comprar después siguiendo por mercadona obviamente no podía faltar, ahora me lo estoy aplicando todos los días es este rime de aquí que por cierto, ya lo tengo enganchado, tengo que ir por otro cuesta unos 3€ y pico, no llega a 4 creo, 2€ y pico no llega a 3€ y me encanta como me dejan las pestañas no sé si doy yo, pero la verdad es que dura poquito, no? no sé, a ver, dura poquito, a mí me ha durado 2 meses, cosas así y te aplicas todos los días las pestañas pero no sé, hay otro rime que no sé, que creo que me duran más pues era mi... mis cosas pero no sé, es la de maxi volumen a mí me gustan los... es un pequeño fallo que le veo que cuando se está gastando se queda como mucho grumo y a lo mejor en este no me gusta del todo pero yo esta lo doy un día, la utilizo diariamente para el trabajo y sin lugar a dudas, esta me la queo otro de mis favoritos, es que lo llevo en todos los vídeos yo no sé si habréis fijado mis uñas, pero lo llevo en todos los vídeos me lo... digamos, me la quito y me lo vuelvo a aplicar es este pinta uñas de aquí, de la marca Pink Duck deciros que me costó 1€ es en el tono 294, ¿vale? no quiero enfocarme ya que luego se merece un poco lo que sea y veis malamente el vídeo pero madre mía, duro en la uña es decir, es duradero el pinta uña yo tengo también de otros colores de este y de esta marca, y es que me encanta esta marca de verdad y deciros que si lo veis por ahí o lo que sea echároslo, porque por 1€ yo, es que me encanta, porque como ya sabéis yo siempre tengo que tener las uñas pintadas y ese, es que me encanta otro favorito, que no podía faltar con el que estoy tapada es la banda de privar madre mía, que buena compra por 16€ creo que me costó o 12, no sé, en el haul lo tenéis madre mía me encanta el tacho que tiene y más cuando me ducho me pongo el pijamita y me agurro con ella madre mía, que bien, que bien me quedo es que no podía faltar, lo siento diréis, pero tenía que estar enseñando lo tenía que enseñar porque de verdad es súper suavecito súper suavecita y no sé y con el y con el también, como yo lavo con suavezante el suavezante se me queda como ustedes sabéis huele de bien que dentro se ha ganado en mi vaya y esto sería uno de mis favoritos ya por último y un poco rando son esas cositas de aquí que me diréis Delia, ¿qué me estás contando? pues estos son lápices para el móvil que los tengo que enseñar en un haul os dejaré el link y demás y con estos me traían 12 otro también lo tiene Samuel y esto tú te lo colocas al móvil que ahora mismo no está donde está pues te lo pones en el auricular y te lo pones y para escribir con él pues no sé que ama a Wilder y demás y es uno de mis favoritos porque me hace que a mí no hace nada y estoy a burco los lápices lo único que lo veo es que parece que se le va un poquito el color el rosa que yo tenía pero por lo demás me encanta y ya por último os tenéis que recomendar si es una película que yo la vi una noche con Samuel y me encantó y es la película de Yo antes de ti madre mía el final es un poquito como que te vas a llorar pero me encantó esta película de verdad si os gustan las películas así como de amorío pero no sale nada de otro mundo si no es una niña súper graciosa de risas y demás risas dentro de lo que cabe más o menos porque la historia es basada un poco de amor de... no lo quiero decir porque no lo quiero contar para lo que lo veáis pero por favor si os gusta ese tipo de amorío con un poquito de risa y demás no tiene que ver tío porque es que de verdad a mí me encanta esta película y nada chicas hasta aquí el vídeo de hoy por favor dejadme abajo en los comentarios si os gusta este tipo de vídeo o que nuevos vídeos creen en el canal por si por si y en la descripción voy a dejar todas mis redes sociales como instagram en la chat facebook twitter que es delia garciana 25 y nada que si te ha gustado el vídeo que por favor te suscribas porque la verdad es que me haría mucha mucha ilusión y nada que toque nos vemos en el próximo vídeo un besito a todas adiós un besito a todos un besito a todos un besito a todos un besito a todos